Ok, gracias. Gracias. Bueno, pues efectivamente yo les voy a hablar pues algo de algunas de las situaciones que vivimos en la pandemia en el módulo en el cual me toca estar a cargo y bueno, para ello vamos a presentarles el módulo que está como ya varios de ustedes saben aquí en el Centro de Enseñanza Agropecuario de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Esta es la vista externa del módulo de conejos y bueno, pues aquí en este módulo tenemos alrededor de mil animales actualmente ahí albergados. Pero bueno, vamos a hablarles un poquito acerca de lo que es pues el Centro de Enseñanza Agropecuaria del cual evidentemente este módulo forma parte. La misión del Centro de Enseñanza Agropecuaria es proveer un sitio adecuado para la realización de prácticas internas para los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, así como de otras instituciones que vengan al Centro de Enseñanza, que vengan en el Centro de Enseñanza la oportunidad de obtener conocimientos de calidad en lo referente a producción y bienestar animal. La visión de este centro es convertir al Centro de Enseñanza Agropecuaria en su conjunto y en cada uno de los módulos en una unidad ejemplar del quehacer en el desarrollo de los modelos productivos agropecuarios y de las cadenas de producción de alimentos de calidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque al final del día, pues el centro, pues somos un grupo, lo conformamos un grupo de módulos y el día de hoy, pues yo les vengo a hablar ciertamente del módulo de conejos, pero bueno, pues estuvimos aquí trabajando todos mis demás compañeros de las demás áreas incansablemente. El módulo de conejos geográficamente en nuestra facultad se encuentra, pues, al norte de la facultad y se encuentra en este edificio. Prácticamente ocupamos todo el edificio y ahí podemos encontrar a los conejos. Esta vialidad que se encuentra aquí, pues es la carretera Cuautitlán-Teoloyucan en la que nos encontramos. Y está justamente esta vista, esta lona que dice ahí, venta de conejo vivo y en canal, es la que se logra observar desde el exterior de nuestra facultad. Es decir que, bueno, si pasan por ahí, por la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, van a ver por allí dónde nos ubicamos. Ok, la misión del módulo es ser un centro de capacitación, investigación y formación de profesionales en el área de cunicultura, además de proveer animales de calidad genética. Nuestra misión, nuestra visión es trabajar a favor de la cunicultura a nivel nacional e internacional y poner, como siempre, en alto el nombre de nuestra amada universidad como promotora de esta actividad. Y bueno, ya así es como justamente luce el módulo de conejos en su interior. Tenemos un total de 604 jaulas para albergar a nuestros emovientes. Y bueno, 480 justamente son para albergar a nuestras hembras, a nuestras hembras con camada y a las camadas de engorde. También tenemos o contamos con 60 jaulas para los sementales, donde pues evidentemente ahí se resguardan nuestros machos de las diferentes razas. Y también tenemos un área especial para nuestra reposición, donde, bueno, pues ahí albergamos a los que serán nuestros futuros machos y hembras reproductoras. Entonces, desde pequeñitos los albergamos aquí y una vez que se hace la selección, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante. Ok, las razas que nosotros manejamos. Manejamos este conejo blanco, albino, que es de la raza Nueva Zelanda. Esta es una raza cárnica. Y bueno, pues las características, como ustedes pueden ver, es un animal blanco, es un animal que tiene los ojos rojos y que pues así lo marca su estándar racial. En algunas imágenes probablemente vean animales blancos con sus ojos rojos, que ahorita explicaremos a esos animales de dónde salen. Los animales de la raza California, que son también estos animales de capa blanca, con apéndices en color, nariz, manos, patas, rabo y orejas, las presentan de color oscuro, como se puede ver en las imágenes. La tercera raza cárnica que manejamos es la de los chinchillas, el conejo de la raza chinchilla, que son estos animales con un pelaje gris y tienen, bueno, en estas imágenes no se ve tanto, pero las pancitas de los animales son de color blanco. Y este es nuestro animal de la línea FES, ahí les decía que podíamos observar conejos que fueran blancos y que tuvieran los ojos de color negro. Estos animales corresponden a los animales de la línea genética FES, sí, que fue generada ya desde hace 28 años y que ahorita estamos también reevaluando. Bueno, pues, para que siga vigente y para que sigamos obteniendo los resultados tan favorables que nos ha dado a través de este tiempo. Y por último tenemos a esta raza que, pues, a muchos gusta justamente por su pelaje. Estos animales ya no son o ya no corresponden a una raza cárnica, más bien son razas justamente productoras de piel y pelo por las características que tienen estas, ¿no? Bueno, el pelo de estos animales es mucho más corto, mucho más tupido y al tacto pareciera que estuviéramos tomando o tocando tercio P. Entonces, además de que los colores que llegan a tener, pues, son bastante más vistosos y es una de las razas también que nosotros manejamos, pues, como de ornato y que vienen a solicitarnos mucho por acá. Ok. En el módulo, pues, semestralmente atendemos alrededor de 48 prácticas, 1,529 alumnos y de manera regular estamos teniendo 13 alumnos por día. Esto, pues, esto es previo a la pandemia, aunque ahorita, pues, ya, como todos ustedes saben, estamos regresando a las actividades y estamos tratando de retomar, pues, ritmo para dar atención al alumnado que al final del día, pues, son nuestra razón de existir. El manejo que se lleva a cabo en el módulo de conejos es este famoso manejo en bandas. No voy a ahondar mucho en este tema porque es un tema muy extenso, pero, bueno, pues, sí me gustaría que quedara claro a qué me refiero con esto. Una banda o un lote, banda es como se le conoce en el argot de la cunicultura, es un grupo de animales que tiene el mismo estado fisiológico. Y este tipo de manejo en bandas me permite tener actividades fijadas a lo largo de la semana, de tal manera que en una semana yo puedo, ah, bueno, perdón, las bandas pueden ser únicas, semanales, catorcenales o a 21 días. Estas, catorcenal, también se puede conocer como bisemanal y la de 21 días como trisemanal, porque, bueno, pues, a ese número de semanas es al que corresponderían esas bandas, ¿no? Nosotros, de manera habitual, manejábamos lo que era banda semanal, con lo que podemos nosotros llegar a tener, pues, todo el ciclo productivo del conejo en una sola semana, ¿sí? Y, pues, era una de las cuestiones que más agradaba a los alumnos que nos visitaban. ¿Por qué? Porque en una sola semana ellos podían ver el manejo reproductivo, viendo las montas, que tradicionalmente se llevan a cabo los días lunes. También podían realizar el diagnóstico de gestación ese mismo día lunes, obviamente en otras conejas. Podían visualizar los partos, también de otras conejas, los días jueves, viernes y sábados, de todas las semanas. Asimismo, podían ver a diferentes etapas de edades de los gazapitos, pues, lactando, ¿sí? También veían diferentes edades prácticamente con una semana de diferencia para lo que es la lactancia. También se tenía la oportunidad de estar realizando los destetes cada diferentes grupos de animales. Y, finalmente, también tener la oportunidad de ver cómo se seleccionan los animales para que salgan a la venta, ¿sí? Entonces, realmente todas estas actividades, pues, se realizan justamente en una semana. Entonces, el alumno puede venir con nosotros y observar y aprender prácticamente todo el ciclo productivo en una sola semana. Es lo que nos permite este manejo en banda semanal. Y, bueno, pues, aquí podemos ver este calendario. Lo traté de hacer para que ustedes vean. Todos los lunes se lleva a cabo el manejo reproductivo. Todos los jueves, viernes y sábado tendríamos los partos de esas conejas. Y todo el mes tenemos, lo tendríamos lleno de actividades. El primer impacto que tuvo la pandemia cuando llega al, este, y nos, y detienen nuestras actividades, nuestro quehacer diario, es justamente que tuvimos que cambiar el manejo de manera semanal a catorcenal. ¿Qué implicó esto? Bueno, que cada, pues, que los grupos de animales fueron reducidos. Este, este, la modificación de este manejo no repercutió en el número de animales productores. Entonces, más bien, solamente desfasamos las actividades. De tal modo que teníamos ahora todo este ciclo productivo, pero visto cada dos semanas. ¿Sí? Por ejemplo, en este mes de abril que está a punto de concluir, llevamos a las conejas a monta el día 4 de abril y tuvimos partos ese jueves, ese viernes y ese sábado. La semana del 10 al 16 tuvimos actividades reproductivas, tampoco partos. La semana pasada, que fue la del 18 de abril, el 18 de abril sí se llevaron a cabo las montas. También tuvimos partos. Y esta semana en la que estamos, 26, martes 26 de abril, pues no hemos tenido, esta semana no hay partos, esta semana no hay, no hubo montas y estamos realizando otras actividades. Pero este fue la primera, pues el primer cambio que sufrió la producción de conejos en, en, dada la pandemia de COVID-19. Acá, bueno, aquí tenemos cómo se dieron las montas el 4 y el 18. Y el segundo efecto de la pandemia es que los conejos que veníamos vendiendo habitualmente empezaron a, a decaer justamente en los meses de abril y mayo. Esto evidentemente hizo que, este manejo les comentaba, no modifica la cantidad de animales que yo tengo, simplemente desfaza la producción. Bueno, una vez que nosotros vemos que, eh, se cae la venta del conejo, pues también se tuvo que incrementar la, el, el nivel de matanza, eh, en esos meses. En abril prácticamente, pues, no sabíamos si regresábamos, si no, en, al abril de 2020 me refiero. Bueno, obviamente, eh, no se sacrificó nada y entonces, pues, ya teníamos conejos, ya habían nacido, ya estaban en engorda y algo teníamos que hacer con ellos. Bueno, pues, estuvieron, eh, mandando al taller de carnes y, bueno, pues, ahí estuvimos consumiendo también la carne del, del, de conejo, ¿no? Porque tuvimos, eh, pues, un incremento dado que, eh, pues, la venta, como les decía, cayó, ¿sí? Y viendo este, este, estos movimientos, pues, tuvimos que darnos a la tarea de reducir nuestro número de ese movimientos. Evidentemente, esto no puede ser, este, algo que se logra de un día para otro, pero, eh, bueno, pues, aquí, en esta tablita, pueden observar cuántos movimientos teníamos, cuántos conejos teníamos para, eh, este, marzo del 2020. El 2020, teníamos prácticamente mil setenta y nueve animales más de los que tenemos en este mes de abril de el 2022, ¿sí? Empezamos a trabajar, eh, en estas gráficas, pues, se puede observar cómo empezó a disminuir nuestra producción con el número de, eh, reproductores, simplemente. Y siguiendo con el desfase a banda catorcenal. Una vez que se dio esto, bueno, pues, también nos tuvimos que dar a la tarea de, ¿ahora qué animales conservamos? Bueno, pues, este, los animales que decidimos conservar, se, a, se, este, los criterios de selección se hicieron mucho más estrictos. Y, eh, los animales que teníamos ya en reposición, pues, dejamos que entraran ya a, a la vida reproductiva, pero apretamos la selección. Uno de los, uno de los parámetros que les podemos, que les puedo comentar, que incluso se ha visto beneficiado, como vamos a ver, eh, a continuación, es justamente el número de animales nacidos y el número de animales destetados que tenía una coneja, ¿sí? Entonces, independientemente de la raza, eh, vamos a, esta coneja, por ejemplo, podemos contabilizar en este nidal nueve gazapos. Y en este otro, contabilizamos solamente siete de ellos. Bueno, entonces, las decisiones empezaron a, a tomarse con respecto justamente a, a este parámetro. Y nos quedábamos con la coneja que tenía bastantes conejitos y las conejas que tenían menor número de gazapos, pues, esas conejas éramos, eran las que fueron abandonando la producción. Obviamente, tuvimos otras, otros, eh, criterios de selección, como pueden ser la habilidad materna, el cómo preparan su unidad a las conejas, qué tanto pelo se arrancan, qué tanto material acarrean para su nido, si, si cuidan la higiene del nido, si no, la velocidad de crecimiento, los pesos al destete, los pesos a, al finalizar la engorda, todos estos parámetros los tuvimos en consideración para poder decidir qué hembras y qué machos nos convenía, este, seguir teniendo y cuáles de ellos no. Esta selección, evidentemente, pues, rinde sus frutos. Y aquí podemos ver que, pues, esta selección nos permitió aumentar nuestro porcentaje de palpaciones positivas a 88.7 para el año pasado, consistentemente de lo que fue, pues, el, el 2019, que teníamos solamente el 82% de palpaciones positivas, 84.3% para el 2020 y el año pasado que alcanzamos el 88.7%. Esperamos que para este 2022, pues, las cosas sigan este curso y vayamos también, pues, incrementando estos números y manteniéndolos también. Entonces, este fue un parámetro que, que se vio favorecido por, en este tiempo de la pandemia, principalmente, pues, por la selección que se, que se realizó. El promedio de nacer dos vivos, lo mismo, ¿no? Se, se empezó a incrementar bastante para el 2020 y el año pasado empezó, pues, decayó 0.5. Y, bueno, ese es un parámetro en el que ahorita estamos nosotros trabajando. El número de destetados, de igual forma, pues, este también se vio bastante beneficiado en este tiempo de, de la pandemia, gracias a, 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 a la, a los criterios de selección que se, que se empezaron a, a manejar. Y el último criterio que les, que les traigo, que es la mortalidad. La mortalidad empezó a, a verse disminuida consistentemente también a través de, de, del análisis de, de los años anteriores. Entonces, 13.4% para el 2019 y 11.7 y 11.6 para el 2021. Además de estas características que, que fueron de, de manera productiva, hubo otras cuestiones que, eh, al módulo de conejo le vino muy bien la, la pandemia de COVID-19. ¿Por qué o a qué me refiero? Bueno, en cuestiones sanitarias, la especie, eh, empezó justamente también en el 2020, un problema muy importante que es la enfermedad hemorrágica viral del conejo. El 3 de abril del 2020 se notificó de los primeros casos en Nuevo, en Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua, el primer foco de la, eh, de los signos sugestivos de enfermedad hemorrágica viral del conejo. Para el 8 de abril se confirma que efectivamente es enfermedad hemorrágica viral del conejo tipo 2 y, pues, toda, eh, empieza toda esta alerta sanitaria en cuanto a, pues, el contener, el tratar de contener, eh, re, este, pues, en estos lugares únicamente la, la, la enfermedad. Al, no, ya, ya les comentaba cuántos alumnos nosotros somos los, eh, capaces de, de restar recibiendo al, al semestre, al día, y bueno, pues, todo esto se vio reducido a cinco personitas, de las cuales tenemos la certeza que ninguno, eh, de estos cinco individuos tiene, eh, conejos en su casa, o visita instalaciones de conejos, y esto, pues, eh, al ser los únicos que teníamos contacto con los animales, pues, redujo bastante, eh, la posibilidad de que el conejar fuera afectado por esta, eh, enfermedad, enfermedad hemorrágica viral. Los datos epidemiológicos de este brote de enfermedad hemorrágica tipo 2 en México, eh, pues, fue bastante importante, eh, tanto así que veintitrés mil animales fueron afectados, eh, enfermos, y bueno, estos, nada, estos datos los refiere el doctor Juan Gai, y solamente son de los que, eh, pues, se dieron notificaciones, eh, pero hay, se estima otro tanto de animales que no necesariamente fueron notificados los casos, con lo cuales, pues, estos números serían mucho más elevados. El número de enfermos, eh, fueron más de diez mil muertos, casi los diez mil, nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, y los animales que fueron eliminados fueron trece mil setecientos cuarenta y ocho por este problema. Los estados mayormente afectados por enfermedad hemorrágica tipo 2 fueron el estado de México, que es justamente donde se encuentra nuestra conejar, el estado de Hidalgo, y el estado de Baja California. Fueron donde más se registraron los casos de enfermedad hemorrágica. El dieciocho de enero del veinte veintiuno, pues, ya se empieza a distribuir el primer, el primer lote de la vacuna contra enfermedad hemorrágica viral. Aquí a la facultad llegó el veintitrés de enero del dos mil veintiuno, y en este videíto les tenemos pues justamente la primer coneja vacunada en el módulo de cunicultura, que fue el veinticinco de enero del veinte veintiuno. A este respecto, pues, también nos dimos a la tarea de ver qué ocurría con los animales y presentaban algún signo, no pasó absolutamente nada, quedaron bastante bien protegidos, y la campaña de vacunación contra enfermedad hemorrágica tuvo lugar de abril de el veinte veintiuno y hasta el mes de agosto. Bueno, aquí de nuevo el video. Y este, esta acción, pues, este video lo tenemos porque, pues, fue un día bastante importante para, para el módulo de conejos porque, bueno, con ello quedaban protegidos contra la enfermedad hemorrágica nuestros animales. La vacuna, el, al día de hoy, bueno, pues, es ya comercializada. Si alguno quiere obtener algún poco más de información, en esta página que estamos citando aquí pueden ustedes acceder y conocer un poco más también acerca de lo que es la vacuna. Tenemos que revacunar a los doce meses, cosa que ya estamos haciendo, y, bueno, pues, estamos, pues, vacunando a nuestros animales de reposición, ¿sí? Entonces, el que no hayamos tenido el ingreso de tantos alumnos como normalmente se realiza, pues, fue algo que nos ayudó, pues, a tener ese tiempo para que llegase la vacuna y, y estuviera nuestro conejer protegido. Porque, bueno, pues, enfermedad hemorrágica es, es una enfermedad de muy fácil contagio en la que, pues, nosotros podemos ser vehículos bastante importantes para la diseminación de, de la enfermedad. Bueno, eh, los, ya estamos, eh, activados de nueva cuenta en el módulo de conejos. Los requisitos para asistir a, a este, pues, es portar su bata u overol, botas limpias, y, pues, eh, tener su, eh, solicitud de la actividad, ya sea en este formato o en, en los, de formatos de horas o de estancias, servicios sociales, etcétera. Eh, no pueden ingresar, evidentemente, animales ajenos a nuestras instalaciones, animal que sale del módulo de conejos, no puede regresar al módulo, y, eh, pues, se, 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 comentan, hacemos bien en comentarles que los, las personas que tienen conejos como mascotas, que tienen, eh, producción de conejos en sus casas, pues, si piensan visitarnos, eh, en el módulo, por favor, esa mañana previa, o ese día, no hayan, eh, visitado a sus conejares. Esto para tratar también, pues, de, de seguir, eh, libres de cualquier brote de, de, de esta enfermedad o de cualquier otro. Y, bueno, pues, eso sería todo por mi parte, no sin antes hacer el comercial, la próxima semana, el tres de mayo, dentro de ocho días, tenemos un evento en la tardeada con Nicola Fesk, a las dieciséis horas, aquí está el, el link para que se puedan, este, puedan acceder a este evento, y, bueno, pues, eso sería todo de mi parte, no sé que tantas preguntas haya por ahí. Gracias.